¡Bienvenidos al Club de la Comedia! 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 ¡Bienvenidos a la Comedia! ¡Bienvenidos al Club de 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 la Comedia! solamente se les debería aplaudir cuando hacen algo verdaderamente provechoso para la sociedad. Es decir, nunca. Y eso sería bueno porque si a los políticos no se les aplaude, los discursos serían aburridísimos, ellos se sentirían ridículos, muchos pensarían dejar la política, incluso algunos pensarían hasta ponerse a trabajar. Se retirarían el 50% o el 80% de la política, viviríamos un mundo mejor. Porque además es injusto que les aplaudan tanto a los políticos. Joder, para que a mí me aplaudan, yo tengo que pensar y pensar, estrujarme el cerebro para encontrar un chiste original. Pero los políticos, con decir cualquier gilipollez, dicen tipo, vamos a reducir el desempleo. Y la gente aplaude. Joder, y eso es un chiste viejísimo que ya lo han hecho todos los políticos. Mira, los que tienen el aplauso garantizado son los cantantes de música cristiana. No sé si han ido a algún concierto de cantantes de música cristiana. ¿Han ido? Yo fui hace poco a uno en una iglesia y el cantante canta una canción y cuando él termina de cantar, decía el hombre, y pido un aplauso, pero no para mí. Para el Señor. Y cuando piden aplauso para el Señor, aplaude todo Dios. Pues claro, dicen que el que está arriba todo lo ve. ¿Y si ve que tú no te lo estás aplaudiendo? ¿Si ve que tú no le estás aplaudiendo? Porque yo a veces estoy actuando y hay un cabrón por ahí que ni aplaude ni se ríe. Y yo le pido un mal rollo a la hostia. Pero no le puedo hacer nada. Pero el de allá arriba te ve y te jode vivo. Te hace... Te sube el internet de la hipoteca y te jode. Pues cuando aquel pedía, cuando aquel cantante pedía un aplauso para el Señor, yo me imaginaba, porque a Dios le tienen que gustar los aplausos. Porque aparte Dios es el que más gracia tiene, la gracia divina. Y yo me imaginaba a Dios allá arriba, mirando como le aplaudían. Dicen, gracias, gracias. Y haciendo la genuflexión. ¿Qué palabra más rara es la genuflexión? Yo estoy seguro que tú le dices a alguien, yo conozco una tía que hace la genuflexión y dice, ¿cuánto cobra? Porque hay muchas razones para aplaudir. La principal razón es ese reconocimiento. Es el aplauso que uno da, por ejemplo, cuando le entregan un premio a alguien. Usted ha visto los Goya, los Oscars. En ese momento que hay un, el premiado, ¿no? La gente le da un aplauso. Ahí se aplaude por reconocimiento. También se aplaude un poco por hipocresía. Sí, los otros nominados, los que no ganaron. Esos aplauden, pues si la cámara los toma. Aplauden y ponen una cara de felicidad que ya no sabe quién coño ganó, porque está tan contento que perdió como el que ganó. Sí, claro, claro, porque es feo salir en la televisión con cara envidiosa. Y entonces aplauden, se ponen de pie, lo abrazan. Lo sabía que ibas a ganar, me ganaste, ¿qué harías? Eso es imposible, coño, ¿cómo vas a estar contento de que me ganes? Pero la, la, claro, y el premiado, el premiado a veces sabe que va a ganar, porque hay premios estos que te llaman por teléfono y te avisan. Sí, claro, para que no dejes de ir, para que no quede lucida la ceremonia y te avise, oye, ganaste, pero no se lo diga a nadie, hazte como que no ganaste. A mí me lo han hecho, joder, y entonces tú llegas. Sobre todo si eres actor, tú lo actúas, yo lo he hecho, mire, mire cómo es. Tú llegas a los premios con una cara de gilipollas, así, y tú, no sé, no sé, imagínate tú, te sientas ahí, a ver, a ver, a ver, a ver, y estás puteando a los otros, ¿no? Y cuando tú, y cuando mencionas, y en la categoría de, y tú, y entonces en el momento que dicen, y el premio para la mejor actuación es para a Alexis Valdés. Ahí tú haces así. Y abrazas a todo el mundo y subes al estrado. Ay, es que, es una emoción porque no me lo esperaba, ¿no? Bueno, no sé qué les voy a decir porque la verdad no tengo nada preparado. Ah, sí, tengo un papelito. ¿Tengo que hacer un papelito? Y el papelito siempre dice lo mismo, tú dices, y dedico este premio en primer lugar a cualquiera de mis compañeros porque cualquiera de ellos lo merecía más que yo. Coño, devuélvelo. Devuélvelo. Una mierda, no crees o nada es hipocresía, lo dice porque sabe que eso mola, la gente dice, ay, mira lo que humilde, qué generoso. Y entonces todo el mundo aplaude, ya les dije que los actores somos adictos al aplauso. Es que los aplausos, en este momento, yo les recomiendo, salgan a la calle y empiecen a aplaudir a todo el mundo. Ven una tienda vacía, nadie compra, por lo menos aplaudan a ese poder obre que está trabajando ahí. aplaudan a la gente, los aplausos son hasta negocio, el aplauso es dinero. Por ejemplo, los programas de televisión, quítale a los programas de televisión el momento de los aplausos, se quedan en nada. Los aplausos llenan tiempo en pantalla, tiempo que la producción no gasta en actores ni en escritores. El aplauso es dinero. ¿Por qué ustedes piensan que ustedes vienen aquí y les pagan y les dan comida? ¿Ustedes no les pagan? ¿Ustedes pagaron por venir a ver esto? ¡Joder, eso merece un aplauso! Gracias, gracias. Bueno, bueno, bueno. La verdad es que qué bien se vive en España, ¿eh? Y no es gracias al clima, ni a la dieta de Mediterránea, ni a los tres puentes de cuatro días que os cogéis a lo largo del año. No. Los verdaderos responsables de que en España se viva muy bien son los abuelos. Los abuelos son multitarea. Eh, un abuelo español tiene más funciones que el Ina Morgan en Vaya Parra Gemelas. Y que no hace falta ni que estén nuevos, ¿eh? Seminuevos nos valen. Una familia con un par de abuelos en buen estado se ahorra todos los meses un dineral. Te recogen a los niños de la guardia, te llevan el coche a la ITV, te van a la hacienda por un papel, compran el pan, se comen el currusco que no quiere nadie. vigila las obras, te abren al fontanero, sacan la propaganda de los buzones, la discriminan del correo que sí vale, te reciclan las bolsas de papel y prácticamente gratis porque mantener un abuelo no sale mal de precio. No sale mal de precio si lo tienes a terceros ya es una bicoca. No sé si os habéis fijado que el gobierno se ha dado cuenta de esto y han aprovechado la tendencia y han dicho no vamos a ser nosotros menos. Por eso han retrasado la edad de jubilación hasta los 67 años porque dicen mira, así a la par que cuidan de los nietos se aseguran de que les vamos a pagar la jubilación. Es muy bien, muy buena idea, está muy bien hecho. Vamos, si yo fuera al gobierno los usaría más. Ya que estás, ¿no? ¿Que hay una nevada gorda? Pues no esparza sal, esparza abuelos que se disuelve muchísimo más lento. ¿O? ¿Que hay una mancha de petróleo en el mar? ¿Una barrera de abuelos con manguitos? No te deja pasar una micra de chapapote a la costa. ¿Inundaciones en Levante? Pues diques de abuelos. ¿Un incendio descontrolado? Pues cortafuegos de abuelos. ¿Desde cuándo ha hecho falta tener dientes para soplar? Bueno, de hecho, yo tengo una teoría. El día que los abuelos se pongan en huelga, este país se va al garete. El día que los abuelos digan no trabajamos más, se paraliza España, que mira que es difícil. Por eso, debemos hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestra mano para que los abuelos, nuestros abuelos se sientan queridos. Para muestra un botón, yo voy a empezar dando ejemplo. Papá, te quiero. Te quiero mañana a las 8 en punto, que tengo un cerro plancha y el niño tiene que ir al colegio. El que es un grandísimo defensor de los abuelos, de hecho, ha fundado una ONG que se llama Abuelos sin tiempo libre, es David Guapo. ¡Gracias! ¡Buah! Oye, ¿no habéis notado así como últimamente como el aire más limpio afuera, como los cielos más azules, todo más bonito, como que se respira mucho mejor afuera el aire libre que está todo como más... ¡Uah! Pero no ha sido casualidad eso. Eso es porque han reducido la velocidad de las autopistas de 120 a 110. No, espera, espera. ¿Qué digo yo? ¿Qué digo yo? Llámame loco. ¿Qué tendrá que ver la velocidad con el consumo? Yo he visto coches para oselos after con un consumo de gas. No entiendo. Es que son medidas que hacemos aquí. No, no, para el ecologismo. Esto en Estados Unidos no pasa. Los americanos con lo del ec... ¡Sí! 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 Estaba en casa viendo el programa y digo ¿Qué estás... ¿Qué estás hablando de americanos tú? ¿Era solo una cosita? No, los americanos todo el mundo sabe que son mi tema en este programa y no puede ser. ¿Pero de todos? Todos, todos. ¿Wisconsin? Lo tengo. ¿Carolina? Norte y sur. Mira, chaval, te voy a decir una cosa. Yo llevo aquí desde el principio de este programa. Entre bomberos no nos pisemos la manguera. ¡Qué situación más incómoda! Bueno, pues voy a contaros de cómo he llegado yo hasta aquí porque yo también estoy en este programa. Yo he venido aquí porque aquí fue un proceso largo. primero estuvo en mi nacimiento que fue un proceso bastante estándar. La verdad, hubo varias fases. La primera fase fue la fase de salida que es cuando yo salí. Aquí no entro mucho detalle para mantener el romanticismo del momento. Tú imagínate que estás tumbada en el sofá y en la otra punta del sofá está tu madre y tú te pones tontorrón y dices mamá, ¿te acuerdas cuando estabas ahí dentro? Y le señalas a la barriga que es donde estabas. Y tu madre te mira tontorrón y se frota la barriga y dices ay sí. Y queda un momento entrañable madre-hijo. Perfecto, maravilloso. Pero imagínate que en vez de tu madre está tu padre en la otra punta del sofá y tú papá, ¿te acuerdas? Eso cuando... ¿Qué tal el curro hoy? Papa, ¿cómo ha ido? Evítalo porque es incomodísimo. ¿Te acuerdas cuando estabas ahí de tu padre? Sí, hijo, sí, es verdad. No es lo mismo. Yo salí de ahí y habíamos un montón, éramos un montón ahí y yo el primero ahí rapidísimo y todos espérate, espérate y ahora os hago una perdida cuando llegue. Agregarme al Facebook. Llegué allí a un sitio así redondito, calentito, estaba guay. Me metí ahí, no venía nadie, estaba yo ahí a mi bola sin hacer nada, no hacía nada, cero, no hacía nada, comía gratis, no trabajaba, lo que es hacer un pack y ring pero durante nueve meses. Entonces estaba yo ahí, no, no, estaba yo ahí, a ver, no hacía nada, yo pensaba, estaba ahí con mi posición, súper cómodo, estaba yo ahí como encogido, ¿se acordáis? Que vosotros también, ¿no? Y pensando, decía, pensaba y pensaba, decía, pues si todos los caminos llevan a Roma, ¿cómo se sale de Roma? Porque es, también, estás tú ahí con, no, no, estás tú ahí con tus ollas, estás con tus ollas de útero, las uteroas, que lo llaman, estoy pensando, y de repente, no, y dices, un momento, la primera duda, y dices, si yo todavía no desarrollo los pulgares, ¿yo qué me estoy metiendo en la boca? ¿Qué tengo? Y de repente, estás tú ahí con lo tuyo, no, claro, ¿qué tengo aquí? Y de repente se fue en el ambiente seco de golpe y dice, no has roto agua, si tú, que yo no he roto nada, que no puedo ni moverme, ¿cómo voy a romper? Y notas una presión fuerte y de la presión, patapam, sales para afuera, tampoco sales a lo loco, ya te ponen ahí una cuerdecilla para que tú veas ahí, hasta que ya estás fuera y te cogen de los pies, ahí ya te relajas, tú sigues con lo tuyo, casi, Roma es capital, es normal, sin hacer daño a nadie, y de repente, ¡pah! Y tú, ¡caaa! ¿Quién ha sido? ¡Quitaron las máscaras! Y sale rebotón ahí, pero si ya lo ves a todos cien veces más grandes que tú, dices, me voy a callar a ver si pillo otra vez la cara. El médico salió zumbando de la sala, yo le grité, porque yo siempre he sido muy rebotón, yo le decía, ¡guau! ¡guau! Se fue cagado. El médico se fue directo a la sala de espera. La sala de espera es la sala del hospital donde se espera. Esto fue el equipo creativo del hospital. Estaban reunidos, habían acabado el edificio y dijeron, ¡vamos a poner nombres a las salas! ¡Venga, guau! ¡Hago guay! ¡Venga, brainstorming! Todos ahí en la sala, ¡guau! ¿Cómo llamamos a la sala donde la gente espera? ¡Yo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Sala de espera! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Es un genio! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Que vamos rodados, que vamos rodados! ¡Cómo llamamos a la sala de los Reyes X! ¡Yo! ¡Sala de Reyes X! ¡Buenísimo! ¡Venga, espera, no, no! ¡Venga, vamos, vamos! Y a la sala de operaciones, ¡yo, yo, yo! ¡quirófano! ¡Despedido! Siempre hay un listo en todos los grupos. El médico fue donde estaba mi padre, estaba mi padre ahí sentado el hombre ahí con sus nervios. Fue el médico a hacer y le dijo, ¿es usted el padre del niño? Y mi padre se levantó rápido y dijo, ¿qué pasa con las preguntitas de última hora, macho? ¿Qué sea? ¿Ha salido negro el chino? ¿Qué ha pasado? Pero no, ya luego se aclaró la cosa después de un montón de pruebas y tal y dijo, vale, soy el padre. Queda para desconfiar y ya pues acabó un tiempo de haber nacido y tal y empecé con esto el humor que no fue la primera opción yo antes de humorista era cantante. Bueno, yo empecé con la canción pues por lo que todo el mundo empieza para frugir. De, ¡Madre mía, este con el jiji jajai con la guitarra! No se tiene que hartar, sí. Yo recomiendo una cosa, aprovecho hoy por si hay alguien que nos está viendo de casa y lo de aquí, si queréis empezar a cantar empezar en inglés, en inglés de Inglaterra, de Inglaterra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el inglés es una lengua muy agradecida, de hecho solo hay dos palabras que tenéis que saber para empezar a cantar en inglés, si me traéis la guitarra, compañeros, para ir haciendo la demostración. Fuerte aplauso para Miguel Ángel. Hay dos palabras que tenéis que saber para cantar en inglés. La primera palabra es guanana. ¿Por qué? Pues guanana la puedes alargar todo lo que quieras y queda guay. y parece inglés. Y la segunda y más importante que es la que te va a dar el cierre es In The Sky. In The Sky. In The Sky lo bueno que tiene es que te da cierre y además el que sabe inglés dice sí, sí que es inglés porque ha dicho Ha dicho Sky que es sofá en español. Si ya si tú ya quieres darle otra vuelta y dices yo no me conformo con un tema cualquiera. Yo quiero darle sentimiento, quiero dar un temazo, le metes un together en medio y te queda un tema de piel de gallina. Voy a cantar un tema, esto ya, cuando ya salís al escenario es importante poner sentimiento. sentimiento aplicado al mundo del escenario es cerrar los ojos con fuerza, morderte el labio inferior, echarte para atrás y hacer como que no. Va a cantar el tema. Es una historia de amor entre dos indígenas, uno se llamaba Wana y el otro una Wana. Y dice así. Espera, voy a hacer con sentimiento. Si la sabéis podéis cantar conmigo, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! One a one, nine a one Together ¡Vamos todos! In the sky Gracias Buenas noches Aquí seguimos en el Club de la Comedia Un nombre bien puesto Un nombre que es lo que dice Sin rodeos Claro, directo Todo el mundo escucha el nombre y sabe de lo que estamos hablando Un club, muy bien ¿De qué? De la comedia Genial, pues a ver si salgáis pronto el disco Es un buen nombre el Club de la Comedia Se entiende la primera, no hay más vueltas que darle No es como las películas esas que ponen Después de comer Con esos títulos Que están hechos con desgana Si los hacen todos con seis palabras Seis palabras Inminente Letal Atracción, atrapada Deuda Y por sorpresa Atracción inminente Atrapada por sorpresa Deuda letal Que no digo yo ampliarlo Y meter ahí todas las palabras de la RAE ¿Vale? Pero yo que sé Alguna nueva de vez en cuando Sofá cama Sofá cama inminente Sofá cama de tal Atrapada en un sofá cama Uy, ya te da otra riqueza Un momentito Trabajároslo un poco Mira, ya puestas a pedir otros Que también estaría bien que leyeras un poco Y que mejoraras a la hora de poner cosas a Las cosas militares estas Los militares que ponen nombre a las operaciones especiales A ver Esta gente ¿Dónde ha hecho la mil? ¿En Disneyland? Tormenta del desierto Libertad duradera Amanecer de la odisea Vamos a ver hijo Que vas a bombardear un país Que vas a tirar dos mil Tomahawks Que vas a dejar la ciudad hecha amigas Que los museos los vas a poder ver en dos minutos ¿Cómo que amanecer de la odisea? ¿Tú con quién has hablado? ¿Con Isabel Coixet? ¡Stop poesía! Llámale como tienes que llamarle Operación Se va a cagar la perra Operación Como me levante yo Y vaya Te vas a tragar la zapatilla A ver si empezamos a llamar las cosas por su nombre El que viene con un nombre muy bien puesto Es Pepe Villuela Muchas gracias Muchas gracias Gracias Bueno Aquí donde me veis Yo soy No nos ríais No Yo soy una víctima De los daños colaterales Y no es porque hayan bombardeado mi barrio Que ojalá Porque seguro que habría menos ruido Del que haya ahora Sino por algo mucho más grave Yo soy una víctima De los daños colaterales Porque vivo en pareja A ver o sea Vivir en pareja Tiene Un lado bueno Y tiene Veinte lados malos El lado bueno es el que se coge ella en la cama Pero No, no Es así Es así Pero Los lados malos Son los daños colaterales O sea Las decisiones que toma tu pareja Lo que quiere hacer ella Y que acabas padeciendo tú Voy al grano El primero De los daños colaterales De vivir en pareja Que se manifiesta Lo hace en el menú Ah ¿Por qué? Bueno Pues porque Cuando uno Empieza a compartir su vida con alguien Lo primero que desaparece Es el primer plato Para siempre Se va Sí, sí A tomar por saco Veinte siglos De tradición astronómica En España El primer plato Se transforma Inmediatamente En una cosita En el medio Para compartir Y generalmente De color verde Y la cosa no termina ahí No Porque es que No te vas a volver A comer un postre Entero en tu vida Nunca No, no Cuando convives Lo habéis visto No O sea Cuando convives El postre se comparte Aunque te hayas pedido Una uva Y no sin antes Haberla oído Decir a ella Yo de postre No quiero nada Bueno No O sea Eso 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 si tienes suerte Y no ha decidido Ponerse a dieta Porque ese es el momento En el que su dieta Pasa a ser tu dieta ¿Por qué? Por amor Amor Ella va a coger el menú Y lo va a poner en la nevera Con todo lo que puede comer Bueno pues a partir de ese momento Eso va a ser para ti Como el marca La verdad absoluta Ahí está Bueno Y si ella decide Ponerse a hacer dieta mediterránea Pues vas a comer peces Que no tienen ni en los acuarios Peces Y algas Y kefir Y seitan Y muesli Yo que sé Si a final parece que está viviendo Con una afgana Macho Pero joder No a ver Todas esas cosas El kefi El tofu El Pero qué mierda es esa Que ni la traducen Macho La convivencia en pareja Amigos Amigas Tiene Unos daños colaterales Que no te puedes imaginar O sea por ejemplo Imaginemos que Ella quiere dejar de fumar Bueno pues lo más probable Es que solo lo consigas tú Y si ella quiere llevar Una cámara de fotos De vacaciones Te la vas a pasar tú Entera Con el cacharro Colgado al cuello ¿Eh? No De verdad Total Que luego ves las fotos Y eso lo sale Ya parece que tú no ibas Y bueno Siempre llega un momento En la vida En el que escuchas Frases de este tipo Cariño ¿El sofá no quedaría mejor Al otro lado del salón? Cuidado 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 Porque eso puede parecer Una pregunta Pero no lo es Eso es una sugerencia Por cojones A ese tipo de preguntas Hay que quitarles El no Y hay que quitarles Los signos de interrogación Y ponerles Añadirles un Ponte el chándal O sea Esta frase Volvemos a ella Cariño El sofá ¿El sofá no quedaría mejor Al otro lado del salón? Lo que quiere decir es El sofá quedaría mejor Al otro lado del salón Ponte el chándal Y cuando tú Y así te pasa en la vida Pero es que Cuando tú ya estás harto De mover muebles De hacer fotos De compartir el postre Pues acabas haciendo Lo que hacen Todas las parejas Ida por el niño Y eso es otra sugerencia Por cojones Deberíamos tener un niño Ponte el chándal ¿Sí? Y tú a lo mejor Pues en tu vida Has querido tener un hijo Pero claro A estas alturas ya De la vida en pareja Pues Dices que sí Cualquier cosa Con tal de no volver A mover el sofá Ahora que vámonos Vamos a ser honestos Nosotros Los hombres Tampoco nos quedamos cortos Probando Provocando Daños colaterales Sobre todo Todos esos días En los que yo que sé Te levantas Y de pronto Sin saber por qué Incomprensiblemente Dices Hoy cocino yo Normalmente Eso es lo que quiere decir Traducido es Hoy Voy a hacer Un montón de ruido Me voy a pasar La mañana En la cocina Renegando De la olla Porque es una mierda Y se pega Y te voy a dejar La cocina Vamos Que te va A resultar más fácil Reformarla Que limpiarla Sí, sí De verdad Los hombres Los hombres Con el corazón En la mano Los hombres También provocamos Daños colaterales Sobre todo Esos tíos Que se autodenominan Amantes De la naturaleza Yo soy amante De la naturaleza Y digo Bueno tío Pues yo que sé Pues enhorabuena Amala si quieres Oye A mí como si te quieres Acostar con ellas Pero por favor Hombre No obligues a tu mujer A levantarse A las 5 de la mañana Para ir al campo Si es que no le va a dar tiempo Porque es que cuando Las parejas van al campo Se produce el clásico Reparto equitativo De tareas O sea Tú conduces Y ella Prepara la ensalada La tortilla Los filetes rusos Las natillas Para compartir Y se ve loca ahí Metiéndolo todo en la nevera Mientras nosotros le decimos Joder no veas Si tardas en arreglarte Hija Yo estoy listo Hace una hora Vamos ya Bueno Pues eso Eso son Comentarios Que nos provoca Nuestro subconsciente Para irlas cabreando ¿Por qué? Porque cuando vamos al campo Conviene discutir Para volver a casa Sin hablarse Y poder escuchar el fútbol En la radio Sí señor Lo que se dice Un día redondo ¿No? Ya está Bueno En definitiva No quise ser muy destructivo Yo ni haber parecido Demasiado tremendista ¿No? Convivir en pareja Pues oye sí Tiene efectos secundarios Pero joder También los tiene el vino ¿No? Y bien que nos gusta No, no Reconozcamos No hay nada mejor Que salir del trabajo Llegar a casa Abrir la puerta Y darte cuenta De que tu pareja Todavía no ha llegado Voy a ver Por cierto A ver si tengo suerte Hasta luego Buenas noches Estoy preocupada La gente lee poco ¿Y por qué lee? ¿Para entretenerse? ¿Para cultivarse? ¿Para acabar el trabajo De Bernarda Alba Para su hijo? No La gente lee Para hacer daño ¿Cuándo lee la gente? Por la noche Por la noche ¿Y por qué leen? Porque han discutido La escena es siempre la misma Ese hombre en pijama Metido en la cama Tieso como un ajo Porque está revenido Enfadado ¿Ah? Ella Sin ganas de hablar Con un libro De 8 kilos y cuarto Un libro Que hay que tener cuidado De que no se te caiga Encima del pie Porque te lo convierte En aleta Ella se mete en la cama Enciende la luz De la mesilla Clip, clip Mueve la luz Necesita No pa' ver ella Sino pa' que él No vea nada Porque pa' leer Por joder No hace falta leer ¿Sabes? O sea Básicamente eso es lo último Eso no es importante Lo mejor es que no hace falta leer De verdad ¿Sabes? Con pasar páginas De vez en cuando Está arreglado Sí que tú dices Ay, ¿qué pasa si el otro Te pregunta De qué va el libro? Da igual Da igual Le puedes decir Pues va de Una chica Tísica Que se enamora De un cura ¿Quieres que te lo deje? No te lo pide En la vida No te va a pillar Jamás Miente El siguiente invitado Es un tío Que lee mucho Pero lee solo Para no fastidiar Ernesto Sevilla Gracias Buenas noches Soy Ernesto Sevilla Y vamos a partirnos el culo Esta noche Hoy le he dicho a mi madre Que voy a sentar la cabeza Y ella me ha dicho Pues en el jardín No hay sitio Sí Me caso Me caso O sea que guay Estoy bien No estoy agobiado No estoy No estoy bien Se me acaba lo bueno Con lo que yo he sido Que me he pegado Unas noches locas Impresionantes Que yo me enrollé Con el viejo De saber vivir No es broma Que va Lo intenté Pero me hizo la cobra El cabrón Le he pedido Matrimonio A A mi novia Me ha dicho que sí Todo bien Pero después Se ha tirado un pedo Y no lo había hecho Hasta ahora Que digo ¿Qué pasa? Que ya está Todo el pescado vendido Y No, claro Que además A mi novia muy guapa Pero el pedo Olía fatal Que yo ¿Qué clase de mascarada Hemos estado viviendo Hasta ahora? Si lo llego a saber No Quiero decir Este follo No venía en el folleto Esto me ha hecho pensar Claro Lo del pedo Me ha agobiado Claro Ahora sé lo que es El miedo al compromiso Hasta ahora pensaba Que el miedo al compromiso Es cuando te encontrabas Con tu vecina Te decía Mira mi chiquillo ¿A qué guapo? Y a ti En esa situación Te asustabas Todo me agobia Los preparativos El piso Bueno Viendo el piso Hasta mi novia Se ha dado cuenta Porque me ha dicho Mira esta es la habitación De los niños Y cuando me ha mirado Estaba yo poniendo La cara del niño Del resplandor Mi suegro Mi suegro también Bueno es que Mi suegro ya empezamos fatal Porque Lo fui a saludar Le fui a echar la mano Él también Nos pusimos nerviosos Y al final Le di un pico Bueno pues con todo esto Voy yo a mi suegro Y un día se me ocurre La feliz idea De mientras él dormía Una siesta Fui con una salchicha Frankfurt Se la restreé por la cara Y cuando se despertó Dice como si me subía La bragueta Dice no sé Hay algún esta broma Que no acaba de Bueno a mi jefe Tampoco le hizo gracia Luego está mi cuñado El hermano de mi novia Mi cuñado Que es pesadísimo Mi cuñado Es un tío muy pesado Que el otro día Viene y dice Me he ido de vacaciones Y me he encontrado Un tío pesadísimo Él Él se ha encontrado Un tío muy pesado Que digo No te has ido A Argentina De lo único que tengo ganas De la boda Es de la despedida De soltero Para ver a mis amigos A mis colegas Porque yo Soy muy amigo De mis amigos Yo tengo un amigo Que me caía tan bien Y había tanta energía Entre nosotros Que Cada vez que chocábamos Los cinco Se producía una explosión Y salíamos Varios metros Despedidos Claro Eso hizo que a la larga Perdiésemos el contacto Evidentemente Todavía recuerdo A mi primer amigo En el primer día De clase Que el profesor dijo ¿Quién es el que ha puesto Esto de lugar de nacimiento Gregorio Marañón? Alguien levantó la mano Yo lo miré Dije Ese es mi amigo Sin duda alguna Todavía acuerdo Nos miramos Yo le dije Yo le dije Yo en puerta de hierro Y ahí empezó la diversión Porque No hay nada más divertido Que la amistad Entre idiotas Estírame el dedo El otro se tiró un pedo En fin Es verdad No hay nada más divertido Que la amistad Entre idiotas Si no fijaos En los hobbits Por ejemplo Sam Dime Frodo ¿Te vienes a Mordor Andando? ¿A Mordor andando? Joder Sí ¿Cómo no me lo habías dicho antes? Puto enano En un grupo de amigos Tan grande Siempre hay uno Que te cae mal Que tú dices Será cosa mía Pero luego Lo hablas con el resto Y a todo el mundo Le cae mal Que tú dices ¿Quién llama a este tío? En los grupos de amigos Siempre hay motes Pero hay un mote Que se repite En todos los grupos de amigos Que es El chino En todos los grupos de amigos Hay en chino Que yo me pregunto ¿En todas partes es igual? En Finlandia También hay un tío Que le llaman el chino Y digo más Si hay vida en otros planetas Quiero decir Algún día Recibiremos un mensaje Del espacio exterior Diciendo Aquí Saturno Les habla el cronel Me llaman el chino En mi grupo de amigos Además También había un tío Que le gustaba mucho El trash metal Y los toros Y le decíamos Jesús Linkin Park En todo el grupo de amigos Hay un tacaño Un rata Este Bueno Todos sabemos lo que es Lo distinguiréis Porque le falta la punta Del dedo pulgar ¿De qué? De ofrecer bocadillo Este siempre está Este siempre está En los bares Preguntando por la hora feliz Y si no hay hora feliz Y si no hay hora feliz Es capaz de no beber Nada en absoluto ¿Estás bien? ¿No quieres nada? No, no Estoy de puta madre Se te está secando Un poco la boca No, no, no Agua del grifo Un poco Cuando estáis borrasos Siempre hay uno Que te dice Cuando yo me muera No quiero que lloréis Quiero No lloréis Quiero que os pilléis La botella de chivas Más cara que hay Y lo celebréis Por todo lo alto Que ahí es cuando Viene el rata Y dice Hombre Yo ese día No voy a estar Para celebración Vale, vale También había En mi grupo Había un amigo Que fumaba muchos porros Eso es que también Siempre hay un fumado En el grupo Que bueno Fumaba muchos porros Pero vamos Al menos estaba bien A lo mejor Bueno es verdad Que decías Enrique Y hacía Emitía Emitía Un sonido agudo Que no era perceptible Para el sonido Para el oído humano Pero que los perros Estaban ahí Con este amigo mío Con el que De tanto fumaba Me bebí Mi primer cubata Una pena Porque los cubatas Han truncado Mi carrera en el deporte Porque yo Corría que me las pelaba Y viceversa Ahora sí Siempre se echa De menos A tus amigos Porque Lo recuerdas A todos juntos Que además Cuando están juntos Hacen un sonido Muy característico Que es Que además Es un sonido Como que te atrae Es como el canto De la sirena Entonces estás con tu novia Y bueno El sofá con chelón O sin chelón Entonces empiezas A escuchar en tu cabeza Empiezas a recordar Tienes un flashback Y pones la cara De flashback Que es así ¿Recuerdas la última Juega que te pegaste Con tus amigos En la que uno de ellos Acabó riendo Y vomitando a la vez Entonces ¿Recuerdas eso? Bueno, momentos Quieres volver allí Entonces Con chelón Con chelón Corto tía Carpe diem Te vas con tus amigos Entonces descubres Que se han casado todos ya Hay cosas de con chelón Cariño Con chelón Eso sí Casándome Espero que por lo menos Mi padre Deje de controlarme O a lo mejor no Y se viene A la noche de bodas Ya me lo estoy imaginando A mi padre Mirándome Y diciendo Hombre, así no Así no ¿Quién te ha enseñado A culear así, hombre? Anda, trae Déjame a mí Déjame a mí Gracias, amigos Hay que verlo corto Que se pasa el tiempo Cuando lo estás pasando bien ¿Eh? Me lo han dicho Porque yo soy de carácter rancio Introvertido Triste Nunca Nunca A mí todo me pasa lento Hasta el ave Me pasa lento Bueno, yo entiendo Hasta cuando habla Ferran Adrián No te digo más Los que me hacen ir rápido Por la vida Son estos señores Que han estado aquí Para los que pido Un fortísimo aplauso Ernesto Sevilla Ernesto Sevilla Un fortísimo Un fortísimo Un fortísimo Uno de los que me hace Un fortísimo A mí Un fortísimo Un fortísimo ¡Gracias!